Estamos trabajando en este momento, yo estoy viajando a Buenos Aires, esta tarde tenemos una reunión de mesa de CRA, donde ahí vamos a delinear los futuros pasos a seguir, y sin duda que mañana vamos a tener contacto con la mesa de enlace también para ver cómo nos vamos a mover en estos días. Hablando de moverse, ¿cómo le va Castañana y Canes para los saludos? Buen día, muchas gracias. Bien, muy gentil como siempre. Carlos, con respecto a la situación de las distintas entidades y sobre todo a quienes ustedes nuclean, que es a los productores agropecuarios, una de las partes fundamentales, y creo que usted lo ha mencionado en algún momento, inclusive conmigo, que va a estar un cara a cara con los productores. Ustedes van a ser, y sobre todo usted que ha asumido la presidencia hace apenas una semana de conferencias de redes argentinas, es un cara a cara con los productores, sobre todo evaluando lo que se viene, que no son tiempos fáciles, difíciles, el tema climático, los temas políticos, el tema de la producción, de las economías regionales, etcétera, etcétera, en un país desordenado y en una situación que, por supuesto, al campo no es la mejor después de tres producciones severamente afectadas por la sequía, donde el impacto primero fue para el que invirtió dólares al cielo abierto. Sí, totalmente de acuerdo, Alejandro. Nosotros vamos a salir a hablar con los productores, tal es así que, bueno, sin duda que han escuchado, como usted me preguntaba, ya hemos recibido varias invitaciones de diferentes lugares donde, bueno, ni bien estemos en condiciones que pase todo este momento de elección y eso, vamos a ir a visitar porque creo que la mejor manera, si bien somos conocedores de la problemática, pero la mejor manera de estar cara a cara y estar en el territorio, estar presente y eso es lo que vamos a iniciar, no solamente el presidente, sino toda la mesa de C.R.A., ¿no? Sabemos que hubo lineamientos que oportunamente se dieron a conocer de manera conjunta desde la mesa de enlace para quien fuera el nuevo presidente. Desde C.R.A., en particular, que tiene representatividad del norte al sur de la República Argentina, ¿cuáles son aquellos tres o cuatro temas que, ineludiblemente, Javier Milei deberá atender para el campo? Bueno, primero, el pedido, el inicio de una conversación, una mesa con temario abierto, una mesa donde se trate el problema de la producción sin política partidaria, eso es lo que se pide y este va a hacer el inicio de las futuras medidas a tomar. Nosotros creemos que hay una brecha cambiaria que está perjudicando al sector y a la comunidad toda, una presión tributaria empezando desde las pensiones, más de 100 y pico impuestos que está soportando el sector, y después también un plan de infraestructura. Hoy tenemos parte de nuestras rutas detonadas. Hay un trabajo por delante muy, muy importante, pero lo que pretendemos hoy es poder, junto al gobierno, poder aportar nuestra idea y empezar a andar ese camino de salir de esta situación tan difícil que hoy está en Argentina. Carlos, el señor presidente, el flamante presidente Javier Milei, habló que va a haber ocho ministerios. Evidentemente va a ser secretaría de Agricultura, por las informaciones que tenemos. ¿Para ustedes es indistinto que sea secretaría o ministerio, o digo, por la representatividad y el peso que tiene el campo en la economía del país? No es lo mismo. A ver, nosotros siempre somos partidarios de un ministerio, por lo que bien discuté, creo que es un sector dinámico, un sector que necesita quizás un ministerio para poder llevar las medidas más concretas y más rápidas. Pero bueno, si es secretaría, vamos a trabajar con la misma intensidad y empezamos a hacerlo de una manera o de otra.